Creo que es el escenario que más le gusta. Ah, mira, pues va Terry. Ah, pues va Terry. Se cambia el... Pues este matcha, yo creo que está más igualado. No sé quién de los dos lo gana. Pero si tuviera que apostar, diría a Iben. Ahora entiendo más que vayan a... Los vans de Seagull, la verdad. Si es Trekker, o sea, si es Terry. Poquitos de Terry que hacen muchísimo daño. Ya, ya 70% ya después de ese powerpoint. Yo lo siento, pero Terry... Me parece un personaje exagerado. Lo fácil que tiene algunos combos. Lo mucho que hacen daño. Para meter dos jabs. Y un Heeya. Un Haba-Jab. No sé cómo se llama. Power Dunkey, 0 to death por parte de Trekker. Básicamente le ha ganado una interacción. Y ha ido resetando la situación, no dejándole landear. Creo que ganó dos neutrals, normalmente. Yo creo que consiguió ganar una vez. Y luego el siglo pudo salirse. Si no ha reaccionado bien a salirse del combo. Seagull, ha como intentado volver a ponerse encima de Terry y no suele ser buena idea. A ver, siendo Palutena lo que debería buscar son los nerf. Y ahora que está dañado debería nerf a upper. En verdad, Palutena tiene un gameplay bastante mismo. Sí, es bastante lineal. Lo que debería es, sobre todo, aprovechar mucho la ventaja. Los jaguels con el upper, que es buenísimo el upper de Palutena. Y también offstage, con nerf, con backer. A lo mejor debería jugar más pasivo, porque lo estoy viendo muy agresivo. Y Palutena yo creo que se beneficia más de pasivo. De dejar que el otro entre y aprovechar. Sí, con sus herramientas de proyectiles de campeo. Y la invencibilidad que tiene con el tank. Y también backer, fair y esas cosas. Ahora lo estamos viendo más, ¿no? Sí, parece que perder esa... Estaría tan pronto. Cuidado con el backer. El dash attack que no da, pero no da tampoco el power down. Eso imagino que fue con ese día. Y a ti se lo lleva. Eso lo mata a pesar de ser calos. Pues veo a Trekkies bastante fuerte, ¿eh? No le intimida la Palutena. Bueno, me callo. Eh, pues sí, sigo el desastop. Bueno, creo que en todas las partidas que he casteado he visto que alguien se muere, inmediatamente sale de la plataforma y le mata con la inmunabilidad. Está... Hay que espablar un poquito. Es un clásico, eso. Es inmulnerable. Aléjate. Bueno, si eres incinerador, puedes tirar un revenge y puede funcionar. Cuidado ahí, que pudo haberse comido un meteórico. Buena bolita de huevo. Ojito que 100% ya llegó, pero solo tiene 10%. Ahí creo que se equivocó. Le intentó leer muchas cosas ahí a la vez. Vale. No sé cómo funciona la bola de fuego de Palutena en las distancias. Creo que es smash o tilt con el save beat. Ni idea. Pero no lo sé. Pero veo... Pero veo que sí lo está recuperando, eh, poco a poco. A lo mejor esta partida no, pero la siguiente podría... Sí, esto... Incluso si pierde esto me haría confianza en la Palutena para poder a lo mejor seguirla jugando. Sí, porque recuperó muy bien. El problema de... ¿Cuál es la maestra? El problema con Zerri es con el go. Que recupera... Que tiene que quitárselo ahora y... Si se lo quita... Tiene opciones todavía de ganar este ya. No va a matar. Es que basta una mala instalación, que te pille con un Buster Wolf o un Geisha y adiós. Vale. Va, eso Power Dunk. Se agacha. Uf. Lo que intentó ahí. Ese Grav seguramente tuviese algo mejor y el nerf por fin mata 90%. Podría ganarlo. Pero bueno, está mejor de lo que estaba al principio. Que recordamos que según Zotudez, upthrow a cero un poco raro. Un poco, ¿no? Porque ahí es downthrow, un nerf. Sí, downthrow, un nerf. No está abusando mucho. Eso no debería matarla sin locales. Eso sí, ya no puede permitirse más golpes. O sea, tiene que jugar básicamente perfecto el neutral. Ni un jab se puede comer. ¡Norvecha, Norvecha! ¡No! ¡Oh, qué pena! El api cargado que tiene muy poco lag. Tienes que castearlo antes de que toque el suelo. Y... Yo creo que le falta nerf. Un poco de lavadora esa palontera. Es decir, vi que ese nerf daba como muy arriba. Y dije, no va a entrar power down. Pero racionó muy bien track y de upthrow, pero tampoco entró. Sí. Es difícil castigar. Al menos a mí me pasa que cuando alguien tira un upthrow y lo falla, a veces es difícil castigar. Sí, es que no tienen tanto lag. Entonces, si haces fastball, es como que tienes que pegarle durante esa caída, que no es tan fácil. Porque va muy rápido. ¿No te pasa, por ejemplo, contra Samus? Que tira el upthrow y lo falla y no lo castiga si te mete otro upthrow y te lo corta? Sí, eso es muy típico. Además, puedes mixar, entrecar en plataforma otra vez. De ellas es bastante pequeña porque está todavía en forma de bola. Da mucho asco. Ahora le baneé a Battlefield y Jossis. Se viene con Terpick musical. ¿Es de las modificadas por GT? Sí, sí, porque me está bien eligiendo un músico. Puede que se venga la de Sonic, la de Puri te like, es la que le gusta a él. Es Sonic, pero no sé cuál va a coger. Yo sé que hay una que... No sé si es esta. Sé que hay una de Sonic Frontiers que le encanta y que me la puse a mí tres veces seguidas. ¿Va a cambiar? Vale, vale. Es Trix, aunque gane, cambia. Es un rollo. Bueno, no es mala opción esa, ¿eh? Porque... No puedes asombrar. Claro, tú ganas y cambias y ya le rompes la idea que tenía el otro para remontar. Sí. Y luego, si te ganas, siempre puedes volver. Sí, sí. Y yo creo que es más fácil cambiar tú de personaje que adaptarte al matchup del otro personaje. A ver. Depende de la persona, pero suele serlo. Sí, yo creo que sí, porque al final, si estás acostumbrado a jugar dos PJs, ya son como... No notas la diferencia. Pero el gameplay sí que cambia. Sobre todo en personajes tan distintos, como puede ser Terry y... Sí. La verdad, dentro de lo que es jugar de... No es mala pareja porque sí que son estilos muy distintos. Te hacen cambiar mucho la mentalidad. De hecho, Seagull se ha comido ya varios gordos y varios neutral bits, que igual si hubiese mentalizado en este matchup, no sé si se estaría comiendo. Que vemos que ahora los está evitando mucho mejor. Sí, pero aún está jugando mejor que antes. Está jugando mucho más pasivo, no está entrando de forma inmediata y está castigando mejor a Treco. No, no puedes hacer eso contra el lápiz de DDD. No sé con cuánto daño tienes que hacer para ganarle, pero no es mucho, ¿eh? Tiene que pegarle arriba de todo cuando se agarra al borde. Pero si no, con el NERD no se va a cargar, claro. No, pero no puedo volver, sí. Ya, pero con el NERD no... Con el NERD no, pero... Bueno, está. Yo lo que haría es dar un TIL en el borde, seguramente. Sí, es muy buena idea. Eso, bola de juegos. Dependiendo de cómo se recupere, claro. Pero si se recupera así bajo, no puede bajar con el NERD. Seguramente, aún tiene el borde, funciona bastante bien. Palutena es como el típico mago de RPG. A todo, bola de juegos. Sí, sí, sí. Fireball. Ahí no le puede castigar con el down, es más. Sí, pero es que es difícil porque tiene muchas altas y te foca con el upper. Entonces, muy bien hecho esa opción. Sí, sí, sí. Porque si te puedes sacar con el upper, es más te hace otro upper. Es la burla de... Bueno, reseteo de neutral. Estamos ambos igualados. Veo a Seagull mucho más fuerte que en la partida anterior. Está jugando muy bien alrededor de los gordos. Muy pasivo, buscando el momento para entrar, castigando bien. Aunque no golpee, debilitando el escudo poco a poco. Esto es pelea de desgaste al final. Ahí bien le castiga al gordo con ese fair dash attack. Sí, ahí entro muy bien. Es el nerf, sin embargo, que no tiene suficiente lag para guispanizarlo así. Y se come el down tilt. Bola de fuego, láser. El láser es buenísimo contra los gordos. Downflow, malady eye. Uh, el rack. Están jugando los dos muy bien, pero me gusta más cómo está jugando Seagull ahora. No le está dejando castigarlo. Uy, cuidado con el martillo. Se viene la de Trekkies, pero le agarra justo fuera del rango del down B. Es Trekkies y lo que voy a decir no aplica para él, pero creo que contra un personaje con proyectiles y que puede campearte, el turbo martillo no es muy útil. Sí, sobre todo con el neutral B, porque otros los puedes saltar muy fácil, pero el neutral B y el side B, que lleva tanto, es más difícil. Buah, como mete la bola de fuego. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué fue eso? Tiró el gordo y el upper, como es multihit, no llegó a devolverlo. Yo no vi que tirase el gordo. Estaba yo en la situación de Seagull y me lo comía igual. Lo tiró en la lupa y se lo llevó a perseguirle y se lo llevó a poquísimo por su carter. Cuidado con esta situación, que Trekkies aquí es el Diablo. Nada, pero Seagull no se va a dejar a merventar. Es el side B que pilla al gordo. ¿Esto es Game... Game Tip Ace o Best Fight? Supongo que es nuestro 3, porque es todavía top 16 por winners. O sea, top 24, todavía no entra top 8 que gane estos. Entonces yo me imagino que es la siguiente. De hecho, tú jugaste esta ronda ya contra Yellow, ¿no? Ah, vale, vale. Pensé que era la siguiente. No, no, es la misma. Vale, vale. Es que me hubiese gustado ver un The Five en caso de... Sí, sobre todo con estos cambios de personaje y así están muy guay los... Sí. Tener The Five. Es que me... Mira que a mí Palutena no me gusta. Es un personaje que me parece un poco aburrido. Pero me está gustando la Palutena de Seagull. El gordo, neutral getup, cuidado, F-throw, vale. Me encanta el F-throw, que es el rey de parte que juega al baseball. Vale, está... Oh, qué buena la de tiro de salto. Qué bien esperado, qué bien esperado. Estaba haciendo el neutral getup en un timing muy claro, Seagull, porque es justo...